Terminar la relación con una mujer de quien todavía estás muy enamorado sin duda es una experiencia devastadora. Cualquier hombre que haya estado en esa situación sabe el dolor que se siente en esta etapa. Es como si una parte importante de ti te falta, y puede ser bastante difícil encontrar la motivación para ponerte de pie, y comenzar el día sin el amor de tu vida. Pero, como he de esperar, no es difícil encontrar consejos sobre cómo volver con tu ex novia. 1. Consejos valiosos para volver con tu ex. Existe infinidad de artículos y libros dedicados al tema de volver a estar con una ex. Además, tus amigos y familiares también pueden ofrecerte sus consejos según sus perspectivas. El problema es que muchos de estos consejos pueden ser contradictorios. 2. ¿Qué es lo que debes evitar? Uno de los consejos más válidos es que debes evitar suplicar. Lo primero que tienes ganas de hacer es llamar o enviar un correo electrónico diciéndole a ella que todavía la amas y no puedes vivir sin ella. Esto solo va a hacer que tu ex piense que estás desesperado en conseguir volver con ella, cuando en realidad debe ser porque quieres estar con ella, no porque la necesitas. Otro de los consejos valiosos para recuperar a tu ex novia es evitar usar tácticas malignas. De ninguna manera trates de sobornar o chantajear a tu ex para que vuelva contigo. No uses la psicología barata o amenaces con matarte si ella no vuelve a tu lado. No le regales flores prometiéndole que vas a cambiar. No salgas con otra mujer con el único propósito de darle celos. Las mujeres pueden darse cuenta de estos trucos y juegos y de ninguna manera la va a impresionar. 3. ¿Qué es lo que debes hacer para volver con tu ex novia? Si molestas a tu ex o te niegas a darle su espacio después de romper sin duda ella estará feliz de ya no estar contigo. Estos consejos definitivamente te sugieren que evites todo contacto durante un tiempo. Dale a tu ex la oportunidad de echarte de menos y preguntarse si tomó la decisión correcta al alejarse de ti. Si no le envies un correo electrónico, la llames o acudas a los lugares que conoces y que sabes que ella está allí, por lo menos un mes después de romper. Debes hacerte las preguntas acerca de por qué tú y tú exterminaron la relación. ¿Cuáles fueron las principales razones para que suceda la ruptura? ¿No la estabas considerado y no prestabas la debida atención a las cosas que ella decía? ¿Sabías que le dedicabas el tiempo suficiente para ella? ¿Hubo algún error que ella dijo que tenías y en el que tenías que trabajar? A menos que puedas reconocer las verdaderas razones de la ruptura, y tratar de trabajar en estas causas no tiene sentido en volver con ella. De todos estos consejos sobre cómo volver con tu ex novia lo más importante es que evites deprimirte. No te sientas en casa agonizando sobre el pasado, ya que esto es contraproducente para tu salud, y por lo tanto para trabajar en volver con ella. En cambio debes socializar y hacer las cosas que solías hacer antes de estar con ella. Conviértete en el hombre con el que estaba cuando se sentía atraída por ti. Si te llama finalmente reúnete con ella, hice lo más amable que puedas ser, pero mantén la calma y la serenidad. Haz clic ahora mismo al enlace de aquí abajo para ver detalles revelados, sobre cómo realmente puedes recuperar a tu ex, y mucho más, sin cometer errores en el proceso. Haz clic ahora y disfruta de esta única oportunidad. Suscríbete, comenta y comparte el video. Un placer. Gracias. Gracias. Gracias.